¡Esto es la platea, viejo! ¡Vamos! ¡Vamos, River! ¡Vamos, River! ¿Cómo sale River, eh? ¿Cómo sale River a la cancha? ¿Cómo sale River? Gana 4 a 1. ¿Cómo sale River? 1 a 0. ¿Gana 1 a 0? ¿Gana 1 a 0? ¿Cortito usted? El resultado también. Toma el tarjeto, ¿todo bien? Vamos a Matinas Cuarta, abrazo, amigo. Imagina el ascensor con tu hermano, le voy a dar suerte hoy. Vamos, River, dice uno por ahí. ¿Cómo sale River? ¿Cómo sale River? ¡Ganamos! ¿Cómo sale River? ¡2 a 0! ¿Cómo sale River? ¿2 a 0, eh? ¡2 a 0! ¡Vamos, vamos! ¡Para Nisco! ¡Para Nisco! ¡Para Nisco! Que se prende a ventar. Me piden que transmite el partido, pero no, bueno, también lo quiero ver, gente. Siempre hay que alentar, Juan Pablo, saludos. El partido arranca no hay bien, gente, en 40 minutos. 42 para ser exacto. Bueno, voy a hacer un paneo del estadio, acá la pedrera en San Luis. Saludos para Salta. M. Luz, beso grande, gente, gracias por estar. M. Luz, beso grande, gracias por estar. M. Luz, beso grande, al TAS, que no va a pasar nada, eh. La Copa la ganó River en Madrid, en las distrinas del Monumental no se van. Y eso se los garantizo. Que sigan llorando. Flor ya habla de la gorra, bueno, gracias. Muy lindo estadio, eh. La línea de ventaja de poner no es tan grande, pero la verdad que un lindo estadio moderno. La primera es que River juega acá, despechado. Así que celebramos estar acá en Villa Mercedes, al Luis. Un nuevo estadio, conociendo junto con River, ¿no? Saludos para luego, provincia de Santa Fe. El refleto más y más blanco de lo que soy. Aguante la banda, carajo. ¿Resultado para hoy? 3 a 0. ¿Alguna máquina, carajo 1 o no? Arroba, rincón de River. Rincón de River. La mejor máquina de River, eh. Perfecto, rincón de River. Rincón de River, se gana rincón de River, eh. 3 a 1 dicen acá. Manito, beso grande. Viva, viva. Siempre ganá 3 a 1. Siempre ganá 3 a 1, ¿no? No, 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 no. Alentá por lo que no podemos estar. Siempre estaremos presentes, gente. Hay que alentar de donde toque siempre, eh. Pero siempre lo más cerca posible con River. Saludos para Luna, que siempre está también. Cantá, Rubi. Dale, estuve cantando. Por eso quería cantar tranquilo y enfoqué a la gente. Qué ganas de estar ahí, sanita. Pablo, donel, abrazo, amigo. Seba, Maca también. Conta de miedo, River. Fiesta como siempre. ¿Vieron, no? La cancha lo volvemos a mostrar, si no. No, no, no. ¿No ya está en京80? No, ya está en京80. No, no. De la trastecucta. Bien. No, no, no. Es que me caeran zapatos, no te expenditures, no te tengas nada. Parecen ver... Para eso me da puta de la calle acá en la calle. No te탕an la ver. Por eso. Ahí está. No, no. No, no. No, no. Bueno, muchos dicen de la nueva campeona. ¿Te gusta la nueva campeona? ¿Valti o no? El nuevo rompeviento. ¿Está bien? Estamos tirando el rompeviento. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Estamos hablando con este. Ah, pensé que era este. Qué frío, qué frío. Bueno, estamos reduciendo para el canal. Sin ningún producto. Alcalá, Alcalá, departamento. Le quiero agradecer a Sofi Castro. Pero gentilmente me regaló un vino, unos alfajores. Así que bueno, un beso para Sofi. El partido arranca a 9 y 10 de la noche, gente. En 15, 27 minutos para ser exacto. Pronóstico hoy gana River, gente. 3 a 0, 3 a 1, para que sea más lindo, ¿no? 3 a 1. Y mi papá, Vilu Precedo, mirá. Acá, vení, vení. Un beso para Vilu. Hola, mi amor, te amo. Te extraño, te extraño, te amo. Perfecto. Después debería seguir Vilu, eh, que después le estás diciendo a tu viejo y no te sigas. Y bueno, un beso, ahí, saludito para Vilu. Salud, mi amor, te amo. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. No pueden seguir a mí. ¿Cómo? No pueden seguir a mí. ¿Cómo estuviste? Bauti Moreira. Alcalá de Cerrollo me matan acá. Padre y More, saludo. Acá, padre, vengan, vengan. Adre y More y Bauti Moreira, hay que seguirlos, eh. Pichas de río y viajan siempre, eh. Vamos. Eso, Octavis. Eh, vamos. Acá, Octavis. Octavis. Vamos. Vamos. Ahí está, mirá, Leo. Ahí, Vilu. Ajá, ajá, corazóncito. Vamos. La de Puchetto, un beso. Jenny, ¿cómo va? Juaco. Santi Guceta, saludo. Sophie DRC también. Qué buena campera, dice Bricenteno. Muchas gracias. Qué emoción estoy al lado de Fede Rubio. Ah, ella, Marisa. Ella, Marisa. Vos, Marisa, qué emoción estoy al lado de Fede Rubio, ¿no? Sí, estoy al lado de muy famoso. Bueno, sensaciones, diría un periodista bostero. No, hay sensaciones muchas, porque... Tiene a la cabeza el gozo. Saludos a mi papá, que es bostero. Está bien. ¿De dónde sos? Sí, cosas. El sur, acá. El sur. A 120 kilómetros al sur. Una emoción que River esté acá. Saludos a Nico. Saludos a Nico. Saludos a Nico. ¿Dónde te venís? También. ¿Cómo? A su hermano. Soy de acá, de la final. De San Luis. De San Luis, bueno. Saludos a todos para estar aquí. Saludos a Nico. Dicho sea de paso, a Don Porte. Dice, muy lindo estadio tiene San Luis. La verdad que es muy bonito, ¿eh? Ojalá pueda venir River más seguido. Gracias, chicos. No, gracias. Ya te he ido la foto. ¿Eh? Estoy arriba tuyo. Dice, venga, bueno. Que venga a saludar, beija. No se quiere. Juega el abrazo grande. Foncio Palacio. No está confirmado. En el último momento. Foncio Palacio. ¿Ah? Ya alguien me confirma si juega Foncio Palacio. Ahí lo estamos preguntando en vivo. A ver quién sale, ¿eh? Todo en vivo. ¿Ya está confirmado? Acá me lo está diciendo, mi amiga Valen. Vamos a decir la duda que había ayer. Exacto, muy bien. Lo que me lo pensé. River forma con Lux. Montiel. Martínez Cuarta. Pinola Angileri. Leo Poncio. Enzo Pérez. Palacios. Nacho Fernández. El que no juega es de la cruz, entonces. Álvarez y Borrell en la delantera. Gracias a mi amiga Valen, ¿eh? Ah, ¿a qué secretario? Estoy con secretario de asesores, todo. No, no, no. Voy mojo a algún pi, ojalá, Nico. Ojalá a algún gober en el pi, vale, me gustaría. Vamos, River. Abrazo, igual de saludos para toda la gente de Paraná. Vengan a San Juan, pide mila. Saludos para Entre Ríos nuevamente. Juegan los dos, ahí sí, ya dijimos la formación. Dirigen a Trenmerlos, arranca 9 y 10, gente. Faltan 24 minutos. Gracias. Bueno, gente, hacemos el último panel y vamos cerrando. 9 y 10 arranca, Sofi. Ahí está, ¿eh? Salud. Salud, vamos River, ¿eh? Salud. Felicidades. A ver, para que vean la gente, ¿eh? En España yo te voy a morir, ¿no? La gente que opina del TAS, ¿qué opinás? Los que van a reclamar al TAS. Están muertos, ¿no? No existe. Los que van a reclamar al TAS. Es TAS. Estás. Es TAS. Estás igual que así. Estás muerto. Estás muerto, claro. Saludos para Tandil. Saludos para Berizzo. Muy lindo el estadio, sí, sí, sí. Ahí ven el techo. Bueno, gente, veremos si después partidos hacemos vivo. Por ahí lo hace Nico, vamos a ver. Yo hice ayer, está grabado, lo pueden ver acá. También otro River de adentro. Veremos si después partidos hacemos vivo. Si no, bueno, será mañana, ¿eh? De todas maneras, atenta a la cobertura que haremos en River de adentro. Sánchez Gallina con fotos, videos y demás, ¿eh? Gente, gracias como siempre al entrar a River. Y bueno, vamos por otro triunfo. Voy a arrancar el... Y bueno, vamos por otro triunfo.